Inteligencia artificial. En nuestras videoconferencias vamos a ver las tres cosas que está haciendo Microsoft para llevar esto al próximo nivel. Lo primero es la recapitulación inteligente. Imagínate tener reuniones donde tú puedas salir de dicha reunión y tener un resumen de todo lo que se habló, que tú puedas hacer clic en los temas y te lleve específicamente a las secciones del video que quedó grabado de la reunión, que te lleve a los archivos que compartieron después de la reunión, te va a llegar un listado con las cosas que se hablaron de ti, las tareas que tienes asignadas y las fechas límite. Dime si nos suena fantástico el poder agregar valor en una reunión sin estar pensando en tener que tomar nota. Lo segundo son las traducciones en vivo. Tú puedes estar hablando con una persona en otro idioma y vas a leer específicamente lo que te está diciendo en el idioma que tú selecciones. Y finalmente la capacidad de hacer webinars con la posibilidad de moderación, de administración y de gestión de participantes en todo el mundo conectado sin duda a las dos cosas anteriores. Estos cambios ya están siendo disponibles en el nuevo Microsoft Teams Premium. Si quieres ver el video completo, anda a verlo al productivista.